La salud de la humanidad. Fernando Valladares. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Valladares, soy investigador del CSIC, también profesor asociado de la Rey Juan Carlos, y os traigo noticias frescas, y algunas no tan frescas. Esperéis que me remontaré a más de 100 años en algunas de las informaciones, así que muy frescas no son. Pero venimos de... Inauguro este lunes y os contaré al final algunos cotilleos, si queréis, pero sobre todo algunas piezas que creo que pueden ser interesantes para que pongamos en contexto dónde estamos. Decimos que Madrid está en el foco, ya se ha hablado de las circunstancias que han traído la COP a Madrid. Tenemos una situación geopolítica mundial tremenda, una inestabilidad en grandes zonas del planeta, y no voy a decir que todo es culpa del cambio climático, pero indudablemente el cambio climático no facilita las cosas. Madrid es el foco, es el foco estos días por muchas razones, pero yo empezaría por recordar algo tan sencillo como, por ejemplo, es el foco, porque en Madrid hace mucho calor, en las grandes ciudades españolas ya se registran valores, esto no es escenarios ni simulaciones para futuro, ya hay unas temperaturas que son del doble del promedio del planeta. Madrid está en el ojo del huracán del cambio climático, y Madrid como España. En los informes europeos, cuando se pone a España en el calendario y en el mapa de Europa, se ve dos cuestiones bastante preocupantes. La primera, en rojo os podéis imaginar que es lo peor, en rojo está una escala de impacto agregado del cambio climático. Veis que España está entre los países y algunas regiones de España en un rojo muy oscuro, en las que el impacto del cambio climático, un impacto agregado que tiene que ver cuestiones sociales, ambientales, aparte del propio cambio climático físico, pues España está en rojo, con un alto nivel de vulnerabilidad. Pero es que, además, la capacidad de gestión de España es floja, vamos a decirlo así, para empezar de buenas maneras. Si veis el color aquí va justamente al revés. Los países más nórdicos, y valga el entorno en el que estamos, avalados por Nordea, pues los países nórdicos están mucho mejor dispuestos, tienen una gobernanza, tienen un sistema financiero, tienen, esto es también otro índice agregado que tiene que ver la capacidad tecnológica, tiene que ver las infraestructuras, una combinación de factores que hace este índice que la Unión Europea ha dado y que a España le confiere unos valores muy bajitos. Indudablemente, si resumimos los dos mapas, España está en un rojo bastante chillón, vulnerables y poco capaces de hacer algo. Sí que Madrid, España, tenía en esta ocasión con la COP una oportunidad de mostrar ese liderazgo que tanto necesita. No es un liderazgo de postureo, que dirían los adolescentes, es un liderazgo muy necesario. Ayer mismo el país sacaba esta encuesta en la cual mostraba el grado de preocupación de los españoles. Lo más interesante y más alentador no es solo que España sigue siendo un país muy preocupado, que esto llevamos más de 20 años. Había años, recuerdo, las primeras conferencias en las que nos disputábamos el puesto con Malta. No me preguntéis por qué. Pero ahora estamos en un nivel de preocupación del 81%. El 81% de los españoles piensan que es una gran amenaza. Para mí, la noticia que acompañaba a esta gráfica más interesante es que esto era apolítico. A pesar del surgimiento de la ultraderecha y de algunos negacionistas, incluso a pesar de esos movimientos un poco extraños contra el conocimiento científico, España sigue mostrándose mayoritaria y apolíticamente preocupada por un tema que la ciencia revela como grave. Bien. El cambio climático está en boca de todo el mundo. Tenemos a esta chica que le han tomado el pelo bastante, pero que ha hecho historia, les guste o no les guste, a los que le han criticado, que ha movido a los jóvenes a hacer lo que los viejos no hemos sido capaces de hacer. En 30 años, que ahora contaremos, hemos avanzado, pero a un ritmo bastante lento. El origen de todo lo tenéis. Voy a dar dos pinceladas, no me quiero enrollar. Esto es todo. Es el efecto de los gases que emitimos a la atmósfera, que calientan la atmósfera y que generan un calor. A partir de aquí se origina todo. Originamos muchos gases, sabéis que el CO2 es el principal, pero hay un calentamiento natural, digamos, por los gases que de forma ya natural en el planeta se acumularon y que hicieron posible la vida en su día, pero ahora los estamos incrementando a unas velocidades y en unas concentraciones que hay que remontarse millones de años y a unas condiciones del planeta que tenían 2 o 3 grados más y unos mares con 10 o 15 metros por encima del nivel actual. Bueno, no os voy a contar muchas más cosas, pero el que tenga curiosidad, esta es la fuente, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. No es casualidad que esté hospedado en Suiza, en un país neutral, tradicionalmente neutral. Miles de científicos llevamos 30 o 40 años juntando lo mejor que sabemos para hacer los mejores informes. Los informes no espero que los leáis. Son 1.700 páginas cada uno y se sacan dos o tres al año. Pero hay unos resúmenes de 50 o 60 páginas y hay gente como yo que hace lo que puede contándolo en pocas palabras para el que tiene solamente un rato para entender qué se sabe. La ciencia está ahí. La ciencia no hay que buscarla, no se esconde. De hecho, en el último año ha habido un desafío muy explícito a los científicos para que intentamos hacer cosas como la de hoy, de salir de nuestro laboratorio, de salir de nuestro entorno, de salir de nuestras clases y nuestros alumnos, de nuestro nivel de confort y realmente mostrar que la ciencia no da margen al negacionismo ni a la duda.